¡Ay, Javier! Voy a comprar un camión cargado de leña Voy a comprar un camión cargado de leña Para la cocina de María Morena Para la cocina de María Morena Ay, que de María Morena para la cocina Ay, que de María Morena para la cocina Ay, que de María Morena para la cocina Ay, Néstor Herrera, que yo sí siento pena Ay, Néstor Herrera, yo sí siento pena Oír lo lamento de María Morena Oír lo lamento de María Morena Ay, que de María Morena oír lo lamento Sí Oír lo lamento de María Morena para la cocina ¡Venga, aplauso! ¡Venga, aplauso! ¡Venga, aplauso! ¡El aplauso para el rey! ¡El asesino! ¡Vámonos con chungo! ¡A ver! ¡Yuca! ¡Alberto! ¡Allá! ¡Alberto! 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 ¡Vamos! Me dice Adelberto, con mucha razón Me dice Adelberto, con mucha razón Mencióname a Néstor, en la grabación Mencióname a Néstor, en la grabación Ahí en la grabación, pienso ni afán estoy ¡Fuero, fuero, 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 fuero! Ahora me toca Adelberto ¡Fuero, tuye, Adelberto! ¡Huguetú! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!